El Gobierno Regional del Cusco a través del Director Regional de Salud Dr. Javier Cuno Vera logró la importante gestión ante el Ministerio de Salud de cuatro ventiladores de transporte y tres monitores de funciones vitales que permitirán la atención oportuna y tratamiento de pacientes con neumonías afectados por las bajas temperaturas que se presentan en la región del Cusco. Al respecto conversamos con el Director Regional de Salud. Como podemos verificar, las unidades de cuidados críticos, cuidados intensivos y emergencias son unos servicios que están actualmente saturados, tanto en el hospital regional como en el hospital de contingencia. Y hay muchos pacientes que requieren obviamente un manejo muy similar al de UCI como es el uso por ejemplo de un respirador o un ventilador mecánico. Y es justamente estos equipos de alta importancia y complejidad que estamos asignando al hospital de contingencia con la finalidad que contribuyan al manejo de estos casos severos de cuidados respiratorios básicamente que requieren estar en un respirador mecánico. Entonces se está asignando tres ventiladores mecánicos con sus respectivos monitores multiparametro que van a contribuir al manejo de los casos más complejos que tiene y que acuden al hospital. Estos equipos pasan a formar parte del equipamiento para atender los casos complicados que se presenten tanto en las unidades de cuidados intensivos, cuidados intermedios y emergencias. Y los hospitales en este caso que estamos atendiendo en esta oportunidad son este hospital de contingencia y el hospital de Sicuani. Asimismo el director del hospital de Sicuani agradeció la prioridad de equipamiento que dio el Ministerio de Salud para la atención de los pacientes de la provincia de Canchis. Estos equipos van a fortalecer porque en esta época de friaje ya hemos tenido 650 casos de infecciones respiratorias agudas. Hemos ya hospitalizado 30 neumonías, entonces yo creo que amerita a estos equipos y nos va a apoyar bastante, nos va a fortalecer ya para la atención de esta época. El hospital de Sicuani es un hospital referencial, no solamente es Canchis, también es Canas y parte de Espinar, parte de Chundivilcas también nosotros atendemos. Por eso es que como ya les reporté, tenemos 650 casos ya de infecciones respiratorias agudas. Ya hemos hospitalizado 30 neumonías, hasta ahorita uno de los más riesgosos que estamos teniendo hospitalizados actualmente hasta el día de hoy solo 8 pacientes.